Esto de los regalos es cosa seria Hay que acertar con las expectativas de cada uno Evitar las broncas familiares No confundirse de regalo Más vale que me concentre Porque esta vez un error puede ser fatal Nadie quiere que se produzca una historia Como la de Jim y Della Jim y Della son los protagonistas De uno de los más famosos cuentos de navidad Que se hayan escrito Lo escribió O'Henry Un narrador norteamericano Y el cuento se llama El regalo de Reyes Trata de una pareja que vive en Nueva York Se aman muchísimo Y son muy pobres Jim y Della Tienen poquitas cosas Ella, todo su orgullo es una cabellera que le llega a la cintura Y que él ama Él que tiene, tiene un hermoso reloj antiguo Recuerdo de familia Ella, ¿qué hará? No tiene, cuenta las moneditas No tiene con qué regalarle Entonces corta su pelo Vende su pelo Para poder comprarle una correa para el reloj Llega esa noche Cuando le va a entregar la correa Ella no tiene el reloj Lo acaba de vender Para comprar un juego de peinetas Para el pelo Que ella sacrificó Es un cuento terriblemente sentimental Con un golpe bajo Y con una vuelta de tuerca final Que es la marca de fábrica De los grandes cuentos De O'Henry Bueno Espero tener un poco más de suerte Que Jim y Della con mis regalos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!